En 81 años que yo tengo, no lo había visto. Por primera vez se vio unas cosas así en esta comunidad. Fue algo extraordinario. Tienen que haber alrededor de 10 o 15 casas averiadas. Y mucha mata de árbol. La carretera se acabó. No hay carretera. ¿Qué llamados te le hace al gobierno central? Bueno, que ven en auxilio de Vaca Gorda. Gracias, señor, que yo no estaba. Porque si yo hubiera estado, tal vez sabrá Dios lo que hubiera pasado. Pero esto fue un desastre. Eso fue como un tornado que pasó aquí en Vaca Gorda. Porque mi casa se fue casi todo. Se le fue el techo con todo. Ya ustedes saben, mi hijo, yo llegué. Cuando yo llegué, aquí esto estaba lleno de gente. Gracias a Dios, mi vecino, estaban todos aquí esperándome. Pensaban que no iba a tener ayuno aquí. Pero por el milagro de Dios, estamos aquí. Y el gobierno que vengan, que metan la paz rápidamente por nosotros. Estamos en camino, sin nada. Y muchas casas de barata allá. ¿Como cuántas casas derrumbó el vendarrón ayer? Como 10, ¿verdad? Como 10 casas. Como 10 casas, el mínimo. Eso vino un vendarrón fuerte, como por 3 minutos, acabó con todo esto. Y esta casa, ¿de quién es? Es mía, de la esposa mía. Que vengan auxilio, ¿verdad? Sí, que ellos pueden. Que vengan en auxilio de nosotros. En Pacagoyla, ¿qué? Bueno, mi amor, yo no me encontraba en la casa cuando pasó este tornado. Yo andaba vendiendo chulitos por la calle. Y me pasé eso por allá arriba, en una casa de una amiga mía. Y cuando venía de allá, me dijeron que había pasado esto. Y cuando llegué, encontré este desastre. Yo la me estoy olvida por la suerte de Jesucristo. Y que estoy en un proceso de una cirugía que no sé qué voy a hacer. Que el que me pueda ayudar, yo le pido por favor que me ayuden. Con lo que puedan. Por mi situación. Gracias.